¿Cómo está? Hostia, es de que queríamos hablar con él. ¡Chinito, ven, ven! Buenas tardes. ¡Chinito, te tengo una persona que presentarte, vente! ¡Ah, va! ¿Quién es? ¡Ven, Phil, ven, ven! ¡Pero por qué hayas que te muerto! Mira, Teresa, te traigo… … un chino. ¿Qué es tú? Esto te lo puedes empotrar. Hola, buena tarde. Es un chino guarro. Porque me ha traído un… Pero… Pero… ¡Otra vez de un suelo! Pero… Pero… Escúchame, que te voy… No soy yo el que vaya a discutirlo. ¿Qué? Pero… ¡Oye, muchacho! ¡Escucha, culela débil! ¡Déjame, amigo! ¿Pero qué estoy haciendo? Deja a mi nieta. Ayudadme, por Dios. ¿Cómo es que tú, nieta? Pero si tiene más años que… … Belén, que Esteban. Yo tengo 103 años. ¡Respeto! A ver… Echa a poli un mediquí, por favor. Deja de mi hermano otra dimensión y… ¡Pum, que estoy hasta la joya ahí! Otra toma, venga. ¿Pero quiénes son estos señores? Teresa, la más guarra de los santos. ¡Pero que no me pegue, culela débil! ¡Escucha, culela débil! ¡Escucha, culela débil! ¡Me cago en tu puta madre! ¡El chino no! ¡El chino no, a mí sí, pero al chino no, eh! ¡Me cago en mi puta madre, de verdad! ¿Esto qué es? ¡El chino no, eh! No, no voy a hacer nada, de verdad. ¡Ah! ¡Toma! ¡Te cago en mi puta madre, de la espalda ya! ¡Ah! ¡Es clua de mí! ¡Por Dios, que quieras! ¡Tú! ¡Mapache, espalda ya, hombre! ¡Ah! ¡Hole puta! ¡Pala, hombre! Pero esto qué hace con un M4. ¡Estáte quieto! Vale, listo, listo. Sí, listo, no te preocupes. ¡Listo! Madre, vio al abuelo, tú. Ya. ¡Aquí, lo tengo ya! ¡Ya he cazado, te pido el cuello! ¡Es pa' la clua de mí, deja solo la pitola! ¡Espera, espera! ¡Que me acabo de petar! ¡No, no, no, no! ¡Te voy a moler la pantalilla! ¡Tú estás loco! ¡Es lo que estás loco! ¡Estás loco, yo no tengo una! ¡Lito! Toma, te voy a entregar una cosa, hombre. ¡A ver! Toma, a ver pa' qué. ¡Voy! ¡Es que hay tiro ahí, a este no le dice nada! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ya ha matado! ¡Otro, sí! ¡Míralo, abuelo! ¡Oye! ¡Palo, palo, toca! ¡Ah! ¡Lito, palo, palo! ¡Palo, palo! ¡Me ha dicho por lo que me voy a entregar al otro! ¡Abuelo, palo, palo! ¡Palo, palo, palo! ¡¿Tos quién es eso, hombre?! ¡Yo no he hecho nada! ¡Acaban de bajar San Luisito! ¡Pero qué es esto! ¡Palo! ¡Palo, señola! ¡Yo no entiendo nada, eh! Yo cada día entiendo menos. Vaya pintas que me lleva, ¿no? No, hombre, claro. Fue a Black Pit, la verdad. Nada, tú deja que ellos se encargan unos de otros. Eh, Alito, vosotros que sois los de esfuerzo para la guerra, ¿no? ¿Cómo que refuerzos? ¿Qué refuerzos? ¿Qué refuerzos? A ver qué está pasando aquí. Claro, vosotros sois los de esfuerzo para la guerra. ¿Cómo que refuerzos? ¿Qué dices? Claro, yo estoy uniendo un ejército para conquistar Marbella. ¿Ah, sí? ¡Claro! Primera noticia, que acabamos de llegar en nuestro capítulo piloto de Marbella. Alito, pues empecéis fuerte, eh. Sí, mi novia, eh. ¡Mi puta madre! Se ha perdido lo mejor, eh. Créeme, ya me casó. ¿En qué pasa? Esta es la mujer del isiporro este. ¿En serio? Sí. Pero que me separé de él hace cinco años, loco, que le he pedido el divorcio. Nada, nada. Ay, de verdad. Sale otra tata a casa. A mí no me dijo nada. Sí, sí. Sí, lo esconde, pero es verdad, porque claro… Vosotros sabrías que es ídolo de la policía. ¿Sabes cuál fue? Tú sabes, cuando uno sale de la boda, sale con un coche y con unas latas con ambos, ¿sabes? Bueno, pues… Esto solo es la película, eh. Lo que pasó en ese caso fue que apareció un helicóptero ametrallando el coche. Fue algo espectacular. Ah, de verdad. En medio del enlace. Sí, sí, sí. Bueno, la boda que no merecemos. Sí. Yo no me quiero casar. Fue mi segunda boda del día, eh. Yo no me quiero casar, porque luego me rompen el colasón. Soy un hombre sensible. Ya te veo, ya. ¡Claro! ¿Necesito un abrazo? Hola, hola. ¿Quién siete? Elito. Vamos a darle un abrazo que yo creo que lo necesita, eh. Abraza Focus, jajajajaja. ¿Qué? De puta madre la pelota. ¡Puedo espalar yo de mi pala! No, fue un coche, fue un coche, fue un coche. Alito. Bueno, en verdad la policía está aquí. Alito, toma vieja, te voy a dar una cosa. ¿Me ha llamado vieja? Es que no se te entiende bien. ¡Pela, pela! De verdad, es que siempre tiene que estar el viejo este, pues pela. Toma, coge esta pistola. Te voy a dar esta pistola. Yo creo que está enfadado con la vida. Vete pa' aquí, mapache. Te voy a dar una pistola a ti. ¿Una pistola? Ah, sí, claro. Toma, coge. Toma, esta pistola no se la dé a nadie, eh. Vale, vale, a ver. Acepta, eh. Toma, lo tienes. ¿Pero qué pistola? ¡Esa pistola, hombre! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Que no? ¡A mí no me va a golpear! ¡No, no, no! ¡Perdón! ¿Qué problema tiene este señor? ¡De verdad, qué poco caliñoso, Ale. Eso sí, para llamarme todos los días por la mañana. No tiene problema, pero después no me quiero un abrazo. Solito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ese señor es fantástico! ¡Está peor que todos nosotros juntos! ¡Qué señor! ¡Yo no soy un viejo, eh! ¡No, no, no! ¡Esto es increíble! ¿Cuántos años tienes? Tengo lesión, lesión cumpleaños, soy de la goma y yo. ¿18 años? Yo creo que no, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Tú crees, Jacinto, que tiene 18 años este chico? ¡Mela, mela qué persona tengo! ¡Son ya desarrollados, eh! ¡Son mayor! ¡Mela, mela! ¡Y estos tatuajes son de verdad! ¡No son de los foquitos! ¡Mela! A ver, Soled. ¿Cuándo has empezado a hacerte tatuajes? ¿Con siete años? Cuando llegué a Mamelia, porque me gusta mucho Capó. Ah, vale, vale. Claro, quiero ser Estrella como Billy Elliot pa' bailar. Ah, perfecto, perfecto. Pero quiero ser primero conquistar Latinoamérica y España. Quiero ser emperador de todos los continentes. Por eso quiero un ejército, os quereis unir. Eh, prima, habría que preguntárselo al abuelo. Hombre, a ver, eh... Yo ofrezco Gela. Gela, pero a ver, ¿qué nos ofrecen más? Gela. A ver, pero algo más. Gela, droga, coche, dinero. Ah, bueno, entonces es otra cosa. Me parece este señor que fantástico, ¿eh? Claro. Bueno, señor, perdón. Niño de 18 años. ¡Son mayor! ¡No me digas niño! ¿Tú qué quieres que te corte el cuello? No, 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 prefiero conservarlo, gracias. Vuelve el serif, espamila. ¿Me puedes decir dónde te hace la pedicula? Venga, buen día. Pues sí, me lo hago. Suerte, que os vaya súper bien. Suerte, que os vaya súper bien. Adiós, señor. Gracias, adiós. Mira, te cuento, abuelo, que tú me haces la pedicula y la manicura. Sí, yo hago pedicura francesa. Pues está interesado aquí el chico Capó Pérez. Claro, yo quiero, porque yo soy una persona seria, fugaz y romántica. ¿Qué es esto? Perdón, que me he pegado un pedo. Pero, ¿de verdad has venido a acercarte a cagarte un pedo y a irte o algo así? Oye, yo he escuchado ahora mismo al ruso diciendo sí decirlo, cosa mía. Es pasiva. ¿Qué hace Rajoy aquí? Oye, viejo, tú no tenías continentales. ¿Eh? Tú no eres el que tenía continentales. ¿Quién? ¿Continentales qué? Sí. Sí, tú no eres el que tenía continentales. No. ¿Cómo no? Nosotros acabamos de llegar hoy. De verdad. Este es el otro capítulo piloto. ¿En serio? Sí. Sí, este es el capítulo piloto de los películos. De la segunda temporada. De los películas temporadas. Sí. Ah, puta madre, pues, entonces, no sé, tendré una confusión. Sí, te faltan muchos olores, no lo entendería. Claro. Buenolito. Escucha, ¿puede limitar este chico? Cuando se concentra, consigue grandes cosas, ¿eh? Claro. Aló, soy una persona especial. No sé, ¿qué lo eres? Dejame meterme en el labio. Es que… ¿Y de qué conocías esto? Aquí, en el Isidoro, en mi amarillo. No sé. Sí. Ya. Pues sabía que Isidoro tiene una mujer que… Como cura de mí. Que no me la han encontrado nunca. Nunca le he dado mayonesa. Nunca. Hoy no paran. Hoy no paran. Bueno, que participo en la velada del año. El martes de la noche media. ¿Vas a estar presente? Abuelo. En cinco años… ¿En serio? Parece… Tú sabes eso de Hogwarts. ¿Tú has visto Harry Potter? Sí. Sí. Pues lo banquero este que llevaban Gringotts. Pues era igual que el jefe este, ¿vale? Tiene la misma cara. Eh… Estoy… Intentando ir al laboratorio… Dame la llave… Que abre mi… Vale, vale. Vale, ven para barril ahora. Oye, tú no puedes ir donde sacaste esa M4, no. Se la he robado a un policía, me la ha regalado. Pero me la ha quitado. Ahora simplemente es un espejismo. Ah, o sea, un skin. Sí, es como una skin. Sí, sí. Leito, escucha, no le he… No le he apuñalado, he escuchado una baja, eh. No le he escuchado una baja, eh. No le he escuchado una baja, eh. No le he apuñalado, le he apuñalado. Yo he escuchado una baja, eh. Que le he apuñalado, guarda la pipa. ¿Sabéis una cosa que os digo? ¡A morir todo el mundo! ¡A morir todo el mundo! ¡Mira! ¿Existe una bengala? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tenemos al Isidoro nos merecemos? Un Isiporro, el X-Cry y un K-Popper. Pero escucha, este es un ultra por lo menos. Va sin camisa, con bengala y con una pistola a la mano. Vamos a ver. Sí, por eso el Isiporro es Isiporro. Tengo una pistola a la mano y otra te la fiendas. X-Cry y un K-Popper. ¿Cómo te vas tú, abuelo? ¿Qué dices? Yo Aniceto… ¿Isidoro, que no te he escuchao? Que tengo dos pistolas. ¿Sí? ¿Una Dundi? Aniceto. No, Aniceto. Aniceto. ¿Anacleto? Sí, la verdad es que tiene un aire con K-Cry. Aniceto. Aniceto. Filadelfo. Aniceto. Sí, pero me suelen llamar abuelo. Me jodas que tú eres X-Cry y me acabo de entrar ahora. Sí, es X-Cry. Me habéis pillado. Me habéis pillado. ¿Salió de verdad? ¿En serio? Hola, soy K-Cry. Sí, que es K-Cry. Sí, que es K-Cry. ¡Sí, que es K-Cry! ¡Sí, que es K-Cry! ¡Sí, que es K-Cry! ¡Sí, que es K-Cry! ¡No hay duda! Oye, pues vamos a sacar un acento mexicano. No me lo creo, eh. O algo. A ver, muestra ese acento mexicano. Abuelo, sacame una foto, por dios. A ver, déjame poner una cosa… Hay que hacer un… Un kit. ¿Cuántos años haciendo vídeo y ahora te das cuenta? Pero, coño… Escúchame, enséñame ese acento mexicano que me lo crea. K-Cry. 2B sale muy bien. A ver… Prueba, prueba. Prueba, prueba. Soy español. No me sale… Prueba, hombre, a ver. Ay, de verdad. Vosotros queréis un TikTok hoy, eh. Sí, hoy queremos un… Bueno, de hecho quiere grabarlo mi abuelo. No sé si estamos hablando de lo mismo. A ver, abuelo. Abuelo, graba un TikTok de esos que tú sabes con los internautas. Aquí los internautas nuevamente en un live de InstaPig. Yo quiero hacer eso, tío. Ay, tía, ¿yo por qué no sé hacer eso? Eso es una animación. ¿Cómo hay? ¡Yo quiero! Pero, ¿qué dices, jodido porero? Pero, a ver… Selfie, es selfie. ¡Ah, salió! Se lo juro. Hola, Buena, ¿qué tal? Mi nombre es Bo, mucho gusto. Quería decirlo, que te follen aquelosa que me dejaste el otro día porque él es una pela malana. ¿De acuerdo? ¡Nunca más vamos a salir conmigo porque yo soy dragón! Uno para una perspectiva diferente, ¿sabes? Buena tarde, te cojo tu cuello. ¿Cómo ha estado, mis querísimos internautas? Voy a hacer la compra. 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 Vamos a reunirnos todos y charlamos que hace mucho tiempo que no lo hacemos y nos ponemos un poco al día. Yo no voy a hablar contigo hasta que tire todos los kiwis de casa. Solo queda un kilo, Bo. Da pa' una semana. Aguanta una semana. No puedo más. Tengo colistelol ya. Y eso que no genela. Amace. Casi así.